Estaba yo viendo ayer una foto que me gustó mucho, donde ella va manejando una moto y lleva detrás a Chabelo, que ya también es una institución, toda una institución. Fíjense qué diferencia, que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabelo. Ahora, lo digo de manera respetuosa, esos juegos de Nintendo, pura violencia, ya vamos a empezar a analizar eso, porque pasan desapercibidos, como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos, violentos. Estaba yo enterando de un juego donde sueltan, llegan a una isla como 100 y el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Bueno, fíjense cuánto tiempo en eso, que bueno, puede ser para los jóvenes, para los adolescentes, estar todo el tiempo viendo esas imágenes, interactuando, donde lo central es la violencia, el individualismo.